¡Rápido! ¡Vamos a prenderle rápido! ¡Gonad juego! ¡Gonad juego! ¡Fuego! ¡Terminamos a la 1 y 45! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Muchas veces ahí! ¡Ustedes tienen prevenido! ¡Señora, sea el dogado, por favor! ¡A más el prevenido! ¡No era un prevenido! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Rápido! ¡Ero! ¡Bueno! ¡Parao! 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 ¡Está arriesgado! ¡Está arriesgado! ¡Señor! ¡No le bajamos! ¡No le bajamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Alegale! ¡Ecolo! ¡Efégal que pasa! ¡Jueve conmigo! ¡Dale! ¡A Olivado! ¡ Commission Borderless! ¡Yes! ¡Ayúmado! ¡Ayúmado! ¡Hay un out! ¡Hay un out! ¡Hay un out! ¡Tiene que estar en mesa! ¡Vamos! ¡Hay un out! ¡Vamos, caballo! ¡Voy! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena, buena! ¡Más arriba! ¡Voy! ¡Llevado, llevado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Solo uno! ¡Ay, mi carro, carro! ¡Ay! Me iba a caer de lleno. ¡Chapo! ¿Con quién voy? Ahora pa'lante. ¡Vamos contigo! ¡Sí! ¡Eso es, amigo! ¡Bien! ¡Así es! ¡Múntale encima! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Tres! 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 ¡Vamos! 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 Dame una, que se pone el fuego, dame una, sécalo, sécalo. Hey, estás bien. He ayunado. Pedro, vete en el cuadro hoy. Aquí. ¡Echala para allá! ¡Echala para allá, vamos! ¡Ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Tú tienes que traer esa chamba! ¡Ey, anza la bola y tráeme esa carrera, vamos! ¡Ey! ¡Muy borra, los petones! ¡Ay, Ramírez, vuelve la ponchada! ¡Vuelve la ponchada! ¡Vuelve la ponchada! ¡Vuelve la ponchada! ¡Qué carajo! ¡Ey! ¡Vale que hay en carnita! Lleva dos dos. Cuidate, sorprende. Tienes que batear para allá, vamos. Duro para allá. ¡Ey! ¡Tres esa carrera! ¡Ey! ¡Vamos ahí enfocado! Tienes que sacarla para allá, para right field, vamos. ¡Doble! Tienes que ser doble. ¡Así agresivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quiero doble! ¡Quiero doble! ¡Métete en la cabeza! ¡Quiero doble! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey rojas! ¡Fue $5! ¡Tres G todas bolitas! ¡Se acuerdan los avos. ылывают. ¡ donard! ¡Gage mas! Ponte mas! ¡Ponte mas! ¡No! ¡Ponte mas! ¡Ponte mas���plus! ¡Ponte mas! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas carrillo! ¡Buenas! ¡Frente! ¡Métele! Métele! ¡Métele! ¡Dale por ahí, chabos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Gracias! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aquí, qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, que no tiene, que no tiene, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Río! ¡Vamos, Alesio! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya lo sacamos, eh. ¡Mail! 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 ¡Qué lejos ya tengo! ¡Coño! ¿Entonces se cayó aquí? ¡Tren en el INE! ¿Ah? ¡Tren en el INE! ¡Sí! ¡Ya se cayó ese parlay! ¡Nadie iba ahí! ¡No! ¡Nadie! ¡Ya se cayó ese parlay! ¡Ya no ganó nadie! ¡Vamos! 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 ¿Y quién ganó el otro? ¿Quién jugó? ¡A la Defeni! ¿A la Defeni? ¡Sí! ¿Cuántas? ¡Uno más! ¡Ucho a tres! ¡Ah! Bueno, pero... ¡Vamos! ¡Uh! ¡A la Defeni! ¡En serio este elANS gender! ¡Era! ¡Uh! ¡Era! ¡Era! ¡Oyra! ¡Era! esta es su bola mas rapida esta es su bola mas rapida vamos venga eso venga eso venga vamos 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 venga vamos vamos dos dos y uno gracias vamos vamos lo tenemos lo tenemos tranquilo relajado vamos vamos lo tenemos lo tenemos gracias eso 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 vamos eso vamos lo tenemos tenemos que vamos saca line vamos la la ¡Suscríbete! 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 ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos! ¡No flojes, no flojes Vamos! ¡Ale, Camila! ¡Dale, dale! ¡Vgnete, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¿Qué pasó? ¿Querés un poquito de golpe por Chito? ¡Ey! ¡Ey! Vamos a quitarlo, ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos Acá se agante los lubeces 2 euros la vende Camila No, puma, dame mi ¿Quieres? Claro que sí ¿Quieres? ¿Quieres? Vamos, bralo, marico ¡Vamos! ¡Coño ese! ¡Vamos! Vamos, chico, vamos Inteligente Sí ¿El rostro o el leno? ¡Adiós! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Bien? ¿Tal? ¡Ajá! Bien, pero sí... Pero es que... Pero es que... Tiene que haberse callado ¿Es seguro que el viejito otra vez? Sí habla, pero eso sí habla No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que... ¡Esto! 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 Está bien, Pedrito, está bien ¿Qué, Che, está bien? ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale, Chamín! ¡Dale, Chamín! ¡Vamos! 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 ¡No importa, a mí no! ¡Tá debe ser! ¡Esto, me echeo... ¡Esto mucho bueno, que pechon bueno! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! 7-2 7-2 Llegas, llega, llega Llega, llega ¡Llega, llega! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? de una vieja, de una, toma ¡Vamos! ¡Voy aquí, voy aquí! ¡Voy aquí, ya! Toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ramiro, respira! ¡Tranquilo! ¡Hola! ¡Ey! ¡No te lo ganaste! 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 ¡Ey! ¡Ramiro! ¡Cuando llegas y respiras! ¡Te tranquilizas! ¡Estás escuchando mejor! ¡Quieres ser una máquina! ¡No, recájate! ¡Vamos! 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 y cuando ve un jugador nuevo que no es que no lo han visto nunca ahí es cuando van mira pero como todo el mundo en medio de las caras se ha jugado ahí donde está el error no te agresivo, papá lindo, vamos, vamos, vamos como va la cosa siempre hoy salí pero no le bajes, no le bajes, vamos tranquilo la tuya el mío, tranquilo la tuya se va a aguantar una estrada calma, la vamos eso es eso es dale que hay dos chavos, hay dos chavos no, no, no escúchame, escúchame hasta el pie hay ten Phew el otro vete casi mal pa vamos con eso es y mam la quiero de rap dice tengo ama aquí Rami, la quiera ver donde es. Ya tranquilo, Ramiro, vamo. Dame más chamba, Ramiro, eh. Dale, dale, dale. Es culpa mía, dale, dale. Vamo arriba, coño. Falta un agua, vamo. Ramiro, ahí, concentrado. Venga, venga, Ramiro, vamo. Venga, que el luto la ve, el luto la ve, el luto la ve. ¡Eh! ¿No te perdáis? ¡Eh! ¡Eh! Se me olvidó que era Peta Mucha. Esa, vamo, vamo, vamo. Eso, vamo, vamo. ¡A presionar! ¡A presionar! ¡A presionar! ¡A presionar! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos bateando, Ramiro! ¡Vamos, vamos abajo! ¡No le tires esto, no le tires esto! ¡Sálvate el pongo! ¡Gol! Ahí está. Ya voy a todo. Ya voy a todo. Yo voy a ti, Ramiro. Tranquilo. 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 No te recibo, chavo. No te recibo. Vamos. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Mierda, Miquelito! ¡Vámonos! 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 esto, agresivo ahí, agresivo a todo, que va peando, vamos, vamos, agresivo, necesito que llegue a la segunda, vamos, agresivo, necesito que llegue una, vamos, vamos. ¡Bolás! ¡Tiene dos bolas! ¡Séquela, séquela! ¡Ya tiene una extraña! Si no entras ahí en tu zona no... Si no entras en tu zona no... ¡Vero tío! ¡Vamos, vamos! ¡No voy a tu ficheado que pueda hacer! ¡No! Llega, 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 llega Hey Carrillo, vamos, voy a ti no hallado, vieja, vamos Brian Hernández por el corredor Brian Hernández Brian Hernández, va a correr No hay nada, no hay nada Ya lo viste bien Con paciencia vieja, con paciencia Está bien, está bien, está bien Llega un pelo más y le metían en la maceta No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Eh, que se ha quedado de los play Vamos Eh, va a venir por ahí No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos 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 Carlos Carlos Carlos, concentrado ahí, papi anda Estos lados son buenos Buena vista, vía, buena vista Carlos, 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 Carlos Vamos De aquí no viene a PT hoy Voy a ti Y jugá para el equipo, jugámos Vamos Vamos, la cara, la cara Madre, madre Venga, venga 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 Venga Tsunjelo Tsunjelo Venga 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 Que regresa Venga Au Cresc sabor Tsunjela Cresc Defense Fure Chaco En un muro Y Tienes que traerte esas dos viejas, voy a ti Lo tengo esperando Tienes que estar mucho máquina, tranquilo, respira Tienes que traerte esas dos viejas, voy a ti Voy, voy Eso, disfruta Vente, vente, vente Al pollo Buena, buena, buena Vente, vente Como cuando estás allá, vamos a ver, relajado, voy a estirar Bien, ayúdate, pues, ayúdame Oh, buena Fue oliendo de esos, tranquilo Ayúdate bien rápido, saca la mano rápida vamos quieto nada, no tiene un strike hey, saca un pato el rapo ahora sí, ahora sí ahora sí ahora sí está bien, está bien está bien ahora cogí a notar 2 y 1 2 y 1 hey, hey, voy a ti, vamos el tío que te hagan esa carrera, vamos déjale duro, hijo soy duro, soy duro, soy duro soy duro, soy duro esa mierda que suena ese, papi que suena ese, papi empieza mal parido venga, se suena para aquí venga, se suena con tu madre si dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale vale, dale dale, dale, dale ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para, para!